A pesar de la distancia No dejo de quererte Vida de mi vida Sé que no hay remedio Para este corazón Que te necesita A pesar de la distancia No dejo de quererte Vida de mi vida Sé que no hay remedio Para este corazón Que te necesita En silencio Te estoy queriendo En silencio Te estoy amando Porque ni el tiempo Ni la distancia Me impedirán Que te siga amando Ay, qué amarga soledad Las horas son eternas Parezco un loco No sé qué hago Perdón si te ofendí Que seas feliz Que seas feliz Mientras que yo Te sigo amando En silencio En silencio Te estoy queriendo En silencio Te estoy amando Porque ni el tiempo Ni la distancia Me impedirán Me impedirán Que te siga amando En silencio Te estoy queriendo Te estoy queriendo En silencio Te estoy amando Porque ni el tiempo Ni la distancia Me impedirán Que te siga amando Porque ni el tiempo Ni la distancia Me impedirán Me impedirán Que te siga amando 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 Gracias.